En México y para todo el mundo, a través de Facebook. Talentos Latinos Unidos Salsa. Hola mi gente bonita de Talentos Latinos, hoy sábado estamos aquí con Sabor a Salsa. ¿Y quién más estamos aquí? Carlos Guerrero, este humilde servidor de Cali Colombia para el mundo. Pues bueno, para los que no lo conocen, Carlos ha sido integrante del grupo Nichi, del grupo Galé. Y hoy estamos aquí en Las Tertulias. La verdad que es muy complicado después de esta pandemia, Carlos, regresar a los escenarios. ¿Qué tan complicado ha sido para ti regresar? Mira, esto es un bálsamo para mí, para nosotros, para los muchachos de Steven's Orquesta. Que siempre tengo pues el gusto de que me inviten a venir aquí a la Ciudad de México. Y por supuesto a la República Mexicana. Y pues es chévere porque nos hace falta mucho la tarima. A veces me he sentido atrofiado. Pero yo venía como en una especie de gira porque yo venía de California. Venía de un festival colombiano en Los Ángeles y en San José. Donde tuve la oportunidad de reencontrarme con mis compañeros de Nichi, saludarlos. Y por ahí comernos un par de hamburguesitas. Y hablar cositas con mi amigo. Un saludo para ellos también. Y pues se siente muy bueno realmente volver a las tarimas. Oye Carlos, y cuéntanos un poquito de todo esto que hemos vivido en Colombia. ¿Cómo se ha ido reactivando poco a poco esta situación? Porque la verdad lo que estamos viendo que pues lamentablemente siguen los contagios y todo eso. ¿En Colombia cómo se ha vivido todo esto? Bueno, yo creo que ha sido similar. Ha sido un poco irresponsabilidad de la gente. Nosotros podemos decir que los gobiernos, que la pandemia, que el contagio. Pero básicamente todo esto ha dependido de que nosotros seamos conscientes y de que de verdad nos cuidemos de contagiar. Nosotros sabemos que las epidemias simplemente son enfermedades que se propagan de una persona a otra. Y entre menos contactos tengamos, pues menos va a suceder. Pero nosotros a veces somos muy tercos. Y pues a veces los políticos se aprovechan de las cosas y quieren echarle la culpa al que esté mandando. Pero realmente somos nosotros. Muchas veces, la mayoría de las veces somos nosotros que no hemos sido conscientes. Que sabemos que no debemos salir, que debemos tratar de cuidarnos, que nos desesperamos. A nosotros nos pasa. Mira, yo aquí estoy contento porque vine a la tarima. Pero a veces se sabe que uno está corriendo un riesgo. Y es mejor ser un poco más consciente de que si vas a salir te cuides. De que trates de no aglomerarte y todas esas cosas. Pero ha sido similar. Yo creo que ha sido similar en todo el mundo. Hay que tener cuidado, hay que cuidarse. Porque en Colombia también, aquí como dicen, el semáforo está cogiendo color. Y en Colombia también está arriba la alerta otra vez. Oye, y durante todo este proceso de pandemia, ¿tú has creado algún temita por ahí? ¿Has hecho algo que digamos, vamos a esperar el regreso de Carlos con todo? Bueno, de hecho yo, yo, la pandemia me cogió a mí en Nueva York cuando cerraron todos los vuelos. El año pasado, en 2020, hice una canción que se llama La Pandemia, de hecho. Para que la busquen, está en todas las redes y está en las plataformas. Dice, no salgas de tu casa que ya viene la pandemia. Y los negros bien vestidos te van a llevar. Porque está de moda los negritos del ataúd. Y ahora pues quise reunir una canción que se llama Pa la calle. Pero pues muchachos, tengan un poquito de paciencia. Falta un poquito ya para que esto se termine. Pero seamos conscientes, cuidémonos. Y ahora sí vamos a poder salir para la calle. Pa la calle me voy, porque quiero gozar de este rico tumbadito, que a mi gente le encanta. Ya tú ves, y dice. Oye, Carlos, y cuéntanos un poquito más. Tú ahorita vas a estar aquí en México, por una larga distancia, o vas, vienes, ¿cómo va a ser esto? Bueno, nosotros siempre vamos y venimos. Yo estoy contento porque ya llevo unos añitos trabajando con la gente de Estudios Producciones. Teníamos proyectos, estamos haciendo publicidad de este nuevo material musical mío. Pero la cosa, pues, como lo dices tú, está detenida por todo este asunto de la pandemia. Porque de verdad tenemos que ser conscientes. A veces, como decía yo, anteriormente nos desesperamos. Y queremos saltarnos la cuerda. Y no, por favor, seamos conscientes. Tengamos un poco de paciencia. Los artistas, aprovechen y denle larga su mente. Y creen, creen, cualquier idea que tengan, compongan, escriban. Que eso siempre es bueno porque eso es lo que se está utilizando ahora en las redes. Muchas veces, lo que tú hagas puede que no signifique mucho para una gente, pero para otra gente sí. Y ahí es donde viene el estrellato y el éxito. Oye, hablando de las redes sociales, compártenos un poquito más de tus redes sociales. ¿Para dónde te pueden encontrar? Bueno, yo estoy en casi todas las redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube, etc. Todos con el Twitter. Todos con el arroba Guerrero Salsa. Y si entras desde una computadora, pones slash Guerrero Salsa. Y ahí estoy. Chicos, pues ya saben, este sábado de Salsa, aquí con Carlos Guerrero. No se lo pueden perder. Les vamos a estar compartiendo ahí algunos videos por nuestro canal de YouTube. También vamos a estar ahí transmitiéndoles un poquito más por la estación de talentos latinos. Y pues bueno, muchísimas gracias, Carlos, por habernos regalado esta poquita información. Porque yo creo que vas y vienes, ¿no? ¿Vas a estar ahorita aquí unos días? Bueno, ya regreso para Colombia este fin de semana. Y pues voy a estar trabajando en Cali. Como decía, tengo varios pendientes porque estaba en Estados Unidos. Y ahora regreso a Colombia. Ya tengo varios pendientes de grabaciones y de cosas que siempre estamos trabajando con amigos. Y esta vez sí me voy a poner al día con todo eso porque tengo todo eso arrumazado. Así es que ya saben, sigan apoyando la Salsa. Y no se olviden de apoyar a Carlos Guerrero.